y si hago esto pongo click fíjense lo que vamos a resolver ahora es un hiperestático externo donde vamos a tener en cuenta nuevamente las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad lo que estuvimos discutiendo recién que no quedó grabado es que el tramo que es más rígido va a ser el que tome más carga ¿está bien? entonces con ese pensamiento arrancamos el ejercicio arrancamos el ejercicio y acá ya tenemos algunos mamarrachos en el medio pero usamos la ecuación de equilibrio y una ecuación de un tramito de nuestra barra suponiendo que estaba todo traccionado y obtuvimos estas dos expresiones que p es igual a ra más rb ecuación de equilibrio y que p es igual a na menos nb ¿está bien? teniendo en cuenta los esfuerzos internos entonces ¿ahora qué vamos a plantear? vamos a plantear la ecuación de compatibilidad que es la que mencionó Marcos que dijo que el desplazamiento del tramo 1 tiene que ser más perdón más el desplazamiento del tramo 2 tiene que ser igual a 0 porque lo que se deforme una barra más lo que se deforme la otra barra tiene que ser 0 porque acá estoy suponiendo todo todo positivo o sea no pongo nada en juego todo positivo entonces lo que se desplaza 1 más lo que se desplaza al otro tiene que ser 0 entonces fíjense lo que se desplaza 1 es la deformación de 1 por la longitud de 1 más la deformación de 2 por lo que se desplaza 2 y esto tiene que ser igual a 0 abro la expresión de deformación 1 la deformación de la expresión 1 es Na que era el valor que teníamos por acá porque es el esfuerzo interno o sea no entra en juego la reacción ahora entra en juego el esfuerzo interno que es lo que determina si va a traccionar a comprimir si va a estirarse o a cortarse perdón es Na sobre E por A por L1 más Nb sobre E por A por L2 y fíjense acá que como yo estoy suponiendo o sea este esquema de acá dijimos que no lo no lo veamos ahora porque va a marear o sea supongo todo traccionado como esta que hice acá tanto Na como Nb en principio me están estirando la barra porque estoy suponiendo que está traccionado después si efectivamente no es un mapa que no estaba traccionada me va a dar que Na o Nb va a ser negativo entonces sigo con mi ecuación de compatibilidad y puedo despejar que Na es igual a menos Nb por L1 sobre L2 donde efectivamente acá en nuestro planteo salta en evidencia que el signo de Na tiene que ser necesariamente distinto que al signo de Nb entonces acá es cuando dijimos bueno planteo todo traccionado y al toque me salta que no pará Na tiene un signo distinto que Nb porque la longitud 1 y la longitud 2 son siempre positivas y por lo tanto un tramo va a estar traccionado y otro comprimido ahora vamos a ver cuál entonces seguimos dijimos que P es igual a Na menos Nb y dijimos que Na es igual a menos Nb por L1 sobre L2 y fíjense acá también acá que recién no lo dije me acabo de dar cuenta es que nuevamente al igual que hicimos en el ejercicio 1 donde enseguida saltaba que la relación de la carga que tomaba el área 1 y la carga 2 estaba con algo que decía A1 por E1 sobre A2 por E2 si no me equivoco decía esto acá decía N2 y acá decía N1 entonces lo que ponía en juego la relación entre N1 y N2 era la rigidez de 1 y de 2 y fíjense que acá pasó exactamente lo mismo pero la rigidez como A y E valen lo mismo ahora va a estar dada por L2 y por L1 y efectivamente como nos ayudó Carlos como en este caso L2 es más grande o sea recuerden que si está la estructura esto era L1 acá tenía la carga P y esto era L2 o sea L2 es más grande que L1 la carga A va a ser más grande que la carga B y la carga A y la carga B estaban asociadas a RA y RB y efectivamente el tramo más corto es el que toma más carga ¿está bien? entonces seguimos borramos ahí y decimos lo siguiente ¿qué es lo que decimos? decimos que P o sea juntamos las dos expresiones es igual a menos NB o sea reemplazo NA acá adentro P es igual a menos NB por 1 más L1 sobre L2 sobre L1 perdón reemplazo tengo todos los valores sé cuánto vale la reemplazo o sea despejo NB y sé cuánto vale P sé cuánto vale L1 y L2 y fíjense que NB me dio negativo me dio menos 28.57 kilonewton ¿está bien? entonces efectivamente si me da negativo entonces el tramo B está comprimido y el tramo A va a ser despejo de la expresión que tenía más arriba va a ser P más NB sabiendo bueno que NB es negativo y es 100 kilonewton menos 28.57 me da 71.43 kilonewton y por lo tanto acá tengo el resultado de A y B de nuestra estructura o sea sé cuánto toma el lado A y cuánto toma el lado B y verifico que el lado A que es el más rígido porque tiene una longitud menor o como dijo Jeremías de forma informal pero que también está bien porque los va a ayudar es que el tramo más está la carga P está más cerquita de el apoyo que también está bien esa expresión pero bueno hay que justificarla con la rigidez que la carga está más cerca de un apoyo de otro o sea ese análisis es válido cuando estamos viendo una barra toda de misma sección y mismo material perfecto habría que hacer todo el análisis porque como son todas esas las variables que intervienen en la rigidez como no es tan directa la conclusión muy bien o sea recuerden siempre que la rigidez es A por E sobre L en este caso como bien dijo Manuel está muy bueno en el comentario como A por E es constante en toda la barra directamente digo bueno listo está más cerca del apoyo ya está pero si yo hubiese tenido dos tramos con otro A o con otro E quizás habría que entrar quizás no va a haber que ver en detalle cómo son las rigidez para ver cómo se distribuyen incluso se me ocurre ahora a pensarlo imagínense que vamos a vamos a hacer esto por primera vez sin hacer lío imagínense que ahora que tengo esto así y esto así y se me ocurrió un ejercicio para exámenes o sea directo ustedes no le digan nada a los otros turnos así no se enteran pero tengo una cosa así y acá tengo L1 y acá tengo L2 y le digo que todo esto tiene el mismo área pero acá tengo un E1 y un E2 y la pregunta es cuánto vale y no sé E1 vale 100 por decir algo 100 gigapascales y la pregunta del examen puede ser bastante sencillo digamos directo pero no importa digamos cuánto tiene que valer E2 para que el apoyo A y el apoyo B tomen la misma carga ¿está bien? entonces está bueno ver cómo si yo pongo un material que E2 tiene que ser más grande o más chico que E1 ¿cómo lo ven? para que tome la misma carga es fácil el pensamiento a ver más grande E2 tiene que ser más grande efectivamente porque debido a la longitud digamos hago primer planteo debido a la longitud el tramo A es más rígido A es el que gana entonces para equiparar eso lo que tengo que decir bueno para debido al material el tramo 2 debido a E el tramo B tiene que ser más rígido entonces haciendo esta este juego sé que el E2 tiene que ser más grande entonces voy a encontrar un equilibrio donde para que las rigides sean iguales y para que A y B tomen lo mismo el E2 va a tener determinado valor ¿está bien? entonces está muy bueno el comentario de Manuela para que no se queden únicamente con la idea de que está más cerca al apoyo sino que tiene que estar más cerca al apoyo y tener una material y una en área constante en toda la barra bien seguimos entonces si seguimos adelante la pregunta ahora es ¿cómo son los diagramas de normal sigma epsilon y desplazamientos? y fíjense ¿cómo van a ser los diagramas de esfuerzo normal? esto vamos a hacerlo juntos ¿cómo van a ser los diagramas de esfuerzo normal? este ya medio que lo spoileé pero no importa ¿cómo va a ser el diagrama de fuerza normal? en un lado traccionado y en otro comprimido bien Jeremio o sea va a ser traccionado hasta que llegue a la carga P y de este lado va a estar comprimido muy bueno perfecto entonces esto que está acá es esfuerzo normal ¿cómo va a ser el diagrama de tensiones? a ver alguien más ¿quién se anima? a los que no participaron así ya se van soltando y aprovechan que la clase es en vivo y pueden decir lo que quieran y queda grabado y es el normal soledario ¿no? el normal soledario va a tener la misma forma va a tener la misma forma perfecto Renato y Marco o sea va a ser exactamente igual la misma forma pero escalado como el área es igual en ambos lados no voy a encontrarme con nada raro va a ser N sobre A perfecto ¿y cómo va a ser el diagrama de formaciones por línea de longitud? y creo que también igual porque van los dos divididos E que es el mismo para los dos impecable más muy bien entonces menos más y acá ponemos sigma sobre E y este es el más difícil o no tanto pero ¿cómo va a ser el diagrama de desplazamientos? lineal lineal baja hasta P y después sube bien o sea voy a decir una cosa así y después así claro ok ¿y las pendientes son iguales? y no ¿por qué? y porque uno en un trago menor llega al mismo que el otro en un trago largo ok está buena la respuesta de Marco es la matemática y después Renato dijo algo ¿te cambiará la tensión? ¿qué quiere decir que cambia la tensión? damos todo el caminito o sea sé que uno la derivada con respecto al otro perfecto pero te ayudo porque no pasa nada si te trabajo o algo o sea son distintas las tensiones y si son distintas las tensiones son distintas para si tiene el mismo material son distintas las deformaciones por unidad de longitud y la pendiente de nuestro diagrama de desplazamientos como nos ayudó Antual es el el valor de la deformación por unidad de longitud y este valor es distinto de este valor y también podemos ver que este es positivo y por lo tanto va a ir en sentido positivo o sea vamos a poner siempre los ejes este es X este Z y esta es Y y esto de acá es una pendiente positiva y cuando llega este valor aparece la carga P y hay un cambio de dirección porque cambia el signo de la deformación y esto tiene esta pinta y esto da positivo y tenemos todo lo que queríamos ¿está bien? vamos a chequearlo como lo chequeamos borrando todo y viendo que hay en la presentación NA y NB NA es más grande que NB efectivamente porque es más rígido el tramo A acá bueno está la cuentita repetimos de cuánto valía A y cuánto valía B tensiones únicamente dividimos por el área sabíamos cuánto era área era dato del ejercicio 364 y menos 145 estos son los valores de las tensiones deformaciones dividimos por el módulo de elasticidad longitudinal sigma A sobre E sigma B sobre E tenemos los dos valores uno es más grande que otro entonces ahora nos va a dar bien el tramito que vamos a dibujar ahora y cuando queremos calcular cuánto vale el valor máximo de acá fíjense que acá lo hicimos como epsilon A que es la deformación por unidad de longitud del tramo A por la longitud del tramo 1 igual hubiese sido la otra forma de calcularlo que es bastante trivial si no hubiese hecho esta cuenta ¿qué otra cuenta puedo hacer para chequear incluso? epsilon B por L2 perfecto o sea lo que ustedes tienen que hacer en los casos así que son bastante sencillos para chequear que todos sus cálculos estén bien pueden hacer que epsilon B por L2 les tiene que dar exactamente igual 0.073 centímetros porque en definitiva esa fue la ecuación de compatibilidad que planteamos que lo que se deforma el tramo A más lo que se deforma el tramo B o 1 y 2 tiene que ser igual a 0 entonces tiene que dar exactamente igual ¿está bien? pero con un signo negativo acá ¿está bien? Ari ¿sí? ¿puedo hacer primero que nada una aclaración? dale ah bueno igual ahí pusiste el signo negativo iba a ser respecto de eso que para el desplazamiento en el punto C tendrían que poner el L2 negativo para que les dé bien no, no pero el epsilon acá es negativo el epsilon B sí por eso nada es una cuestión de signos que como estás parado acá y mirando hacia tu derecha te va a dar con el signo contrario eso eso quería decir ok y por otro lado quería preguntarles a alguno ¿qué pasa si yo quiero corroborar y me paro acá y calculo los desplazamientos totales tomando toda la barra para chequear que me esté dando bien y me da 0,1 milímetro por ejemplo ¿qué pasó? buena pregunta cualquiera cualquiera yo no entendí o sea si te apagás en B no te debería dar 0 sí o sí exactamente me debería dar 0 pero me dio 0,01 milímetros ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿qué pasó? ¿por qué me da 0,01 si me paré ahí? si me tenía que dar 0 ojo que es muy interesante ¿cómo Claudia? es un redondeo que no sé no es exacto exactamente o sea si te da 5 milímetros hiciste una cuenta mal o sea fíjense en eso también revisen que no hayan hecho una cuenta mal si no les cierra bien pero es muy probable que cuando se paran acá y hagan las cuentas no les dé 0 quizás les da no sé 1 por 10 a la menos 6 y si ustedes están en un examen y escriben y hacen la cuenta y les da 1 por 10 a la menos 6 y dicen no hice algo mal en realidad es que fueron errores de redondeo que fueron acumulando no pueden poner que el desplazamiento en este punto es 1 por 10 a la menos 6 tienen que decir que es 0 a lo sumo lo escriben y dicen esto es 0 pero fue un error de redondeo digamos error arrastrado ok está muy bueno ese comentario porque tuvimos exámenes donde preguntamos cuánto era el desplazamiento en B así de directo y esa respuesta la podían tener desde el momento 0 que valía 0 porque digamos arranca el ejercicio y saben que los dos puntos están empotrados tienen que valer 0 pero hay gente que decía bueno primero hago todo el desarrollo y después calculo haciendo como dijo Antual delta L es igual a integral de el tramo A más la integral del tramo B y cuando hacen ese proceso les da que delta L en todo el largo de la barra les daba 0,01 y si ponen que el desplazamiento acá 0,01 está muy mal no está mal está bien o sea que les den por el orden de redondeo está bien y lo aclaran pero que no pongan como respuesta final en un cuestionario que el desplazamiento acá vale 0,01 milímetro porque a pesar que es un valor chico es 0 clavado está bien entonces está perfecta la aclaración bien alguna duda de este ejercicio fíjense que ya resolvimos hiperestáticos internos e hiperestáticos externos está bien entonces entonces